Si eres de esos pilotos que tienen el dron abandonado y que casi no lo vuela, en este vídeo voy a compartirte 10 consejos para que vueles más tu dron. Hemos realizado una encuesta en la pestaña de comunidad y han saltado las alarmas. Casi la mitad de los pilotos tienen el dron siempre parado, no lo utilizan, así que por eso en este vídeo me he propuesto cambiar eso por completo, independientemente de donde vivas y independientemente de las dificultades que ya puedas tener por la zona en la que estás, para cuando acabe este vídeo vas a estar mucho más cerca de realizar tu próximo vuelo. Parece una obviedad, pero la mayoría de pilotos tienen el problema de que no le dedican el tiempo suficiente, no priorizan en el sector dron y sencillamente van a volar cuando me sobra el tiempo, cuando tengo una tarde libre, cuando tengo un fin de semana con pocas cosas y esa es la receta para que el dron siempre esté en la estantería. Para mí es muy importante que te lo tomes en serio si tú quieres realmente estar volando frecuentemente, tienes que tomarte el tiempo, tomarte la prioridad y marcártelo como una cosa importante en tu día a día. Igual que vas al gimnasio, igual que vas a trabajar, igual que tienes ciertos compromisos, dedica ciertas horas la semana en las que vas a estar volando, en las que si te llaman no lo coges porque estás a lo que estás. Yo eso lo llamo time blocking, que tú ya de antemano sepas que el martes por la tarde y el jueves por la mañana voy a estar ya con mi dron. De esa forma ya vas a estar mucho más cerca de realizar vuelos frecuentemente que si simplemente tienes el dron ahí esperando a que tengas un rato libre y si eso salgo y si no, pues no salgo por el final, el dron seguramente se quede siempre guardado en la estantería. El segundo consejo es muy importante y que muchas veces hacer esto mal ya nos condiciona todo lo demás que es elegir bien tu dron. Muchas veces nos dejamos llevar por el marketing y no estamos eligiendo lo que nos va a hacer falta, lo que vamos a necesitar. Son muchos los ejemplos, los casos de pilotos, de alumnos que vienen, ostras, es que claro, yo como tengo este dron pues solo puedo hacer estas cosas y es por no haberle dado un par de vueltas más, por no tener ese conocimiento al principio cuando estamos en ese momento tan complicado que es elegir un dron. Por ejemplo, si quieres volar en ciudad, pues un dron mini va a ser una gran ventaja a la hora de tramitar permisos y conseguir vuelos legales en ciudad. Si quieres, por ejemplo, grabar de lejos, pues te va a hacer falta un dron que tenga zoom. Recientemente tenemos drones como la serie Mavic 3, que bueno, tiene distintos zooms, distintas cámaras que pueden ayudarte a eso. También hay drones muy válidos como el Mavic 2 Zoom, que a día de hoy sigue siendo un dron con un zoom óptico real, que te puede ayudar también para esto. Por otro lado, si te hace falta ActiveTrack, ya sabes que hay una serie de drones que no lo traen por defecto, por eso tienes que elegir muy bien el dron que sí te va a ayudar en ese aspecto. Del mismo modo, si te hace falta tener sensores o sensores en todos los lados o solo en un lado o no tener, pues también, dependiendo de lo que elijas, vas a tener un condicionante que te pueda ayudar o te puede complicar la vida de cara a vuelos que quieras hacer en tu día a día con tu dron. El tercer consejo es algo por lo que no apetece pasar, a ninguno nos gusta, pero que es necesario en la mayoría de países, que es certificarte. A veces cuesta dinero y a veces es gratuito. Por ejemplo, en España tenemos la suerte de que sea 100% gratuito, algo que antes costaba 400, 500, 600 euros, hoy en día es gratuito y los costes adicionales son prácticamente mínimos. Mi consejo es que consigas una firma digital, algo que puedes conseguir en cualquier ayuntamiento o en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y con eso el proceso va a ser mucho más rápido, mucho más simple y algunos de los fallos que suelen aparecer a ti no te van a afectar porque con esa firma digital vas a tener vía libre para hacer todos los procesos. Aunque puede resultar algo un poco farragoso, aunque puede no ser lo que más nos apetece al principio, yo te recomiendo que pases el mal trago, que hinques los codos y que te lo quites encima y a partir de ahí ya te vas a quitar un montón de dolores de cabeza y vas a volar mucho más tranquilo. Sé que muchos de los que no voláis, porque no sabéis si tenéis todos los permisos en reglas, no sabéis si estáis 100% legales. Así que el primer paso es este, certifícate, tenemos la suerte de que es gratis y aprovechate porque a partir de ahí todo va a ser mucho más fácil. El cuarto consejo es vital y que muchas veces también te va a ayudar ya no solo a volar más, sino que a cuando vueles tengas unos mejores resultados, que es que planifiques lo que necesites, planifiques tus tomas. No vayamos a pasear, que también está bien hacerlo, pero muchas veces ir a pasear en determinados ámbitos se puede complicar un poco, sobre todo también en tema de permisos. Si tú vas a hacer tus grabaciones, a saber qué es lo que necesitas, cuántas órbitas me hacen falta hoy, qué tipo de grabación quiero, a cuántos fotogramas y te buscas la vida para conseguir esas imágenes, vas a tener un orden mucho más claro y de acuerdo a lo que hemos visto de hacer time blocking y reservar días, te va a venir súper bien para llevar un seguimiento y tener motivos para salir, motivos para grabar, que es lo que al final te va a empujar a no estar simplemente esperando a que tengas una tarde libre para volar el drone, sino que tú mismo digas, ostras, ¿qué me hacen falta estos planos? Voy a salir, voy a currármelo, a ver qué me hace falta y voy a conseguirlo. El quinto consejo es algo también un poco desagradable y es que yo te recomiendo que te formes en leyes. Por desgracia, con la situación actual que nos toca vivir en el mundo de los drones, nos toca ser también un poquito expertos en legislación, tenemos que ser un poquito abogados. Y es que muchas veces los pilotos no vuelan por miedo a estar haciendo algo ilegal debido al desconocimiento. Si tú eres 100% consciente de que lo que estás haciendo es legal, vas a volar mucho más tranquilo y vas a volar muchas más veces. Nos llegan muchos casos de pilotos que nos preguntan, es que no sé si puedo volar aquí. Pues no queda otro remedio que formarnos. Por suerte, aunque la información puede abrumar un poco, en la web de AESA tenemos toda la información y dedicando tiempo podemos conseguir formarnos y tener una certeza de que lo que podemos hacer es 100% legal y sabremos qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Vinculado con esto yo te animo a que no le tengas miedo a los permisos y ya sé que muchas veces ah, hace falta un permiso extra, pues ya me rindo. Resulta que no es tan complicado, no es tan complejo, aunque se han empeñado en convencernos de que sí lo es. La práctica, la realidad es que no lo es tanto. Restricciones como volar en CTR, volar en zona cepa, volar cerca de aeródromos es posible si le dedicas el tiempo. Sin ir más lejos, en Dronando.info ya tienes cursos para todos nuestros procesos. Por 10 euros al mes puedes acceder tanto a este curso como a todos los demás y cancelas cuando quieras. Así que si eres alumno no tienes excusas. Puedes volar donde quieras si le dedicas el tiempo tanto a formarte como a gestionar los permisos. Número 7, vital, importantísimo, muévete. No quieras que el plano perfecto esté al lado de tu casa. Yo sé que hay muchos que los que estáis en las zonas más delicadas tenéis que hacer 40 o 50 minutos de coche para tener un vuelo sin restricciones. Tampoco digo que vayamos a ese extremo, pero no querramos que siempre esté el plano a la vuelta de la esquina. Hay que moverse. A mí a veces me pasa que no te apetece hacer 20 minutos de coche para conseguir el plano pero es muy recomendable ya no solo por la propia restricción que te puedas librar de tener que hacer algún permiso extra sino por obtener una variedad de planos mayor. A veces por ir siempre a los mismos sitios tenemos los mismos planos y al final es el de la semana pasada, el del mes pasado, el de hace cuatro meses y es lo mismo pero con luces distintas. Yo te recomiendo que te muevas. Además de que puedes sortear esos permisos extra también vas a conseguir una variedad de planos mayor y tú como piloto vas a mejorar porque no es lo mismo volar siempre al mismo sitio siempre con la monotonía que salir de tu zona de confort y volar en sitios distintos. Te digo que si te mueves y te esfuerzas si vamos dedicando el tiempo y sumando todo lo que estamos viendo en pocas semanas tendrás una gran variedad de planos que cuando eches la vista atrás dices ostras, ¿eso lo he hecho yo? Yo que me pensaba que apenas se podía volar apenas se podía hacer nada distinto pues lo vas a poder conseguir si vas siguiendo estos pasos poco a poco. Este consejo es posiblemente el más delicado de todo lo que vamos a ver en esta lista y es que yo te animo a que te hagas respetar frente a los agentes de la autoridad. Son decenas ya los testimonios de pilotos que nos han escrito contándonos cómo un agente de la autoridad ha abusado de su poder y ha amedrantado e intimidado y palabras mucho más fuertes. Ya sabemos que la mayoría por lo complicado de la legislación están desinformados y nosotros tenemos que tener eso en cuenta porque es muy probable que tú como piloto sepas más en cuanto a legislación aérea que el policía de turno o el guardia civil de turno o la autoridad competente que se te presente. Debes tener claro que no pueden prohibir nada que no esté escrito en una ley por sí mismos porque ellos lo digan porque ellos lo inventen eso no tiene validez. Siempre que te prohíban algo tú pídele de acuerdo a qué ley se está prohibiendo eso o qué ley prohíbe lo que estás comentando y sólo así van a poder proponerte para sanción pero si no es el caso no tienen ningún derecho no tienen ningún poder para impedirte algo que tú sabes que estás haciendo 100% legal y sé que muchos por el simple hecho de que es un policía ya ostras pues me voy porque me ha hecho un policía pues la realidad es que no si no está en una ley tú tienes todo el derecho de quedarte donde estás. Lo bueno y lo malo de la ley es que por una parte es muy restrictiva pero por otra también nos protege protege nuestros derechos y nosotros tenemos que estar muy firmes siempre que no esté prohibido en una ley lo podremos hacer. Así que yo te animo aquí no te amedrantes cuando venga un agente de autoridad con malas formas mantente firme siempre con respeto siempre con educación y haz que tus derechos sean respetados. Este consejo posiblemente sea el más útil de toda la lista porque de nada sirve lo que hemos visto si no tenemos un propósito. Para mí lo más fundamental lo más importante a la hora de tener una seguidilla de tus vuelos semanales es hacerlo por algo. Si es simplemente ocio o simplemente diversión es muy probable que lo apartemos que prioricemos en otras cosas por encima de ello pero si tú tienes un propósito que para mí es súper importante un calendario de publicaciones en redes sociales vas a tener mucha más hambre vas a tener mucha más inquietud y te vas a forzar mucho más a salir a volar. Las redes sociales son buenas sobre todo en una cosa y es en eso. Por ejemplo el reto de los 30 reels en 30 días en Instagram o seguir algún trending en TikTok adaptándolo por supuesto a drones y yo personalmente te recomiendo que te abres un canal de YouTube a mí por ejemplo es algo que me ha cambiado la vida desde antes de tener un canal de YouTube a después de tener un canal de YouTube mi vida es completamente distinta gracias precisamente a esto así que si tú te fuerzas a tener que ir a grabar para publicar tus vídeos en YouTube te vas a dar cuenta de que en pocos meses estás volando muchísimo más tu drone lo estás aprovechando muchísimo más además es un camino de crecimiento personal que yo te recomiendo que te animes a vivirlo que por cierto hablando de YouTube precisamente me ha escrito el editor y me ha dicho que 3 de cada 4 personas que ven este vídeo no se suscriben este dato es alarmante la grandísima mayoría de la gente que ve el vídeo no se suscribe a pesar de que lo decimos a pesar de que hay un botón ahí enorme que pone suscribirme simplemente es darle es gratis no cuesta nada y a nosotros nos ha ayudado un montón para saber si queréis más vídeos como este así que si este vídeo te está gustando si quieres ver más vídeos como este en el canal el único compromiso que yo te pido es que te suscribas que le des a ese botón y ya con eso yo me pondré en marcha para hacer más vídeos como este y la gran barrera que casi todos nos ponéis cuando nos explicáis por qué no estáis volando más vuestros drones es el vuelo en ciudad algo que la mayoría de gente piensa que es ilegal y no se atreve realmente a dar el paso yo te recomiendo que en esta formación que hemos visto de que tú te conviertas más en experto en legislación le eches un vistazo a todo lo que tiene que ver con el vuelo en ciudad yo particularmente casi vuelo más en ciudad que fuera de ella porque es mucho más rico tiene muchas más posibilidades creativas todo plano que puedes hacer en ciudad es mucho más atractivo de normal que lo que puedes hacer en medio del desierto así que si quieres saber si se puede volar realmente o no tu drone en ciudad échale un vistazo a este vídeo en el que damos todos los consejos y decimos lo que se puede hacer y lo que no por mi parte como siempre un placer nos vemos en el siguiente vídeo chao chao